¿Tiene el voto confirmativo? ¿Senadora Odarda? ¿Me está pidiendo la palabra? No, manifesté el voto a viva voz. ¿Senadora? Es un tema que no tiene que ver con lo que estamos tratando ahora, pero la situación amerita que yo haga mención pública, como seguramente todos están al tanto, porque ha salido en los medios nacionales desde el día 14 de julio, en la ciudad de San Carlos de Bariloche, se encontraba desaparecido el oficial ayudante de la policía, Lucas Muñoz, de 29 años, suma 27 días desaparecido, y hoy lamentablemente cerca de las 14 se encontró un cuerpo en la intersección de Circunvalación y en una zona, sí, en San Carlos de Bariloche, esto realmente tenía conmocionada a toda la comunidad rionegrina, queremos, bueno, está confirmado ahora por las autoridades nacionales, fundamentalmente por la gendarmería, que se trataría del cuerpo de Lucas Muñoz, quiero solidarizarme con la familia de Lucas, un joven brillante de un pueblo de la línea sur de Ramos Mejía, una ciudad, una comunidad muy pobre, tuvo la oportunidad de dialogar con su hermano en estos días. Sí, sé que bueno, el resto de los senadores de la provincia también van a mencionar el tema. La verdad que bueno, está obviamente muy complicada la situación de la policía en lo que es la investigación, quiero agradecer y bueno, pedirle fundamentalmente el compromiso al gobierno nacional para la investigación, porque bueno, todo lo que ha sucedido en estas semanas ha sido muy grave desde lo provincial, el gobernador también se ha comprometido personalmente en esta búsqueda, bueno, lamentablemente la noticia es muy mala y le pedimos al gobierno nacional en la persona de la ministra que arbitre todos los medios para clarificar la muerte de Lucas, vinculada también con otra serie de sucesos y desapariciones y apariciones luego de cuerpos de una joven en la misma zona que bueno, que tendría vinculación con lo que Lucas estaba investigando. Toda nuestra solidaridad desde aquí para la familia y pedimos a las autoridades que no escatimen medios para llegar a la verdad y actuar en consecuencia. Gracias. Gracias, senadora.